Este insecto que se memetiza con el pasto y el cardosanto tiene 25 horas de estar en estas flores y ha llovido fuertemente y se han caído prácticamente los pétalos de estas flores ha venido a contemplar los desastres que ha producido la lluvia sobre las flores del cardosanto el insecto de cuello rojo es un insecto muy reposado su cara roja nos muestra la paciencia de manera que este insecto se dedica a visitar las flores y a reposar en ellas todo el tiempo posible si es posible hasta que se caiga el último pétalo aquí vemos también ahí al lado que él está sobre un pétalo que se desprendió la naturaleza sigue siendo sorprendente y sigue siendo el recurso o la riqueza más fácil de poseer a través de nuestra sabiduría la naturaleza la naturaleza la naturaleza y Gracias.